Si, oye, yo, 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 no hace esa broma, yo ya hice una broma a los plebios, a todos juntos, a mi que me importa los garritos, wey Me conocí a los peores, así como estaban en el Charlie Charlie ¿A qué? No me acuerdo exactamente cuáles eran los colores que usó, pero los voy a poner similares ¿Y luego qué? Uno se trata de esas energías para acá, ¿la salud mental qué? ¿Fue la salud mental? ¡Eh! Mis niños, mis niñas, ya me encuentro en este momento en la zona habitacional donde vive Paniki Y afortunadamente tuve acceso al teléfono de su esposa Lo que voy a hacer aquí es marcarle para proponerle esta broma Espero que acceda porque creo que es la única manera que se me ocurre en este momento de hacer esta broma Justamente me encontré allá afuera este clavo Y primero que nada voy a preparar la muñeca que compramos hace rato para que se vea más tétrica Necesito un algo que rompa la regla, ¿me explico? Vamos a hacer esto, mira, me encontré este clavo Y le voy a hacer una maniobra a la muñequita La voy a abrazar con el pie Porque pues, o grabo o algo Mira Por cierto, esta muñequita abre y cierra los ojos cuando la acuesta Yo no quise decir nada en el video para meterle acá drama Pero es un mecanismo que tienen muchas de estas muñecas Bueno, vamos a traspasar esto No puedo No puedo, carna, este es de buena calidad Ahí salió un poquito Ahí salió Ahí quedó No mames, se ve increíble, güey Está perfecta, carna Bueno mis niños, entonces vamos a hacer la llamada Esperemos que haya disposición de realizar esta broma Vámonos pues Vamos a poner el altavoz ¿Quién habla? Buenas 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 noche, habla el niño Sí Hay una disculpa por la hora Lo que pasa es que Déjate, lo digo rápido No te vas a espantar, es algo tranquilo Sí, sí Le quiero hacer una broma al paniqui Pero necesito un cómplice Mira ¿Cómo? Sí Vale ¿Te lo explico primero o ya aceptaste? ¿Te traes coraje o qué? No, no, ya, ya acepté, ya acepté Ah, bueno Ok, ok Bueno, primero asegúrate que no te está escuchando No, no sé La broma es esta ¿Te acuerdas del video de los retos? Sí Que él agarró una muñeca Pues fui y compré otra igualita Y el plan es que me ayudes a grabarlo Pero tendrías que poner la muñeca por ahí por la casa Sí, sí, chalo No te se asuste La neta es que ya estoy afuera pues, pero ¿Dónde estás? ¿De qué fuera? ¿De la neta? Sí, sí Me acerco a la puerta y tú abres y te oí la muñeca Y te oí el teléfono o grabas con el tuyo, no sé, X Sí, sí, sí Ok, entonces voy para allá y ahí te espero Sí, aquí te vas a dar De acuerdo No, yo te espero a ti y sí explico Para que no vayas a sospechar Estoy bien nervioso a la bestia, esta perra Algo para allá pues Bueno, gente, ¿ya escucharon? Sí se va a hacer, así que voy para la entrada Ya nos encontramos aquí En la entrada Espero que me abra discretamente Y espero que no me esté jugando ella una broma a mí Protegiendo a su esposo Vamos a esperar entonces pacientemente A que llegue ¿Dónde está? Se está bañando Mira, aquí está la muñeca Ok, te voy a dar el teléfono Creo que no es fácil Qué es Qu innocente ¿Qué pasa? ¿¿Ya vas a terminar? Ya ¿Ya vas a terminar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué crees de ser una mozada? ¡No! ¡Ese niño! ¡Ese niño aquí no se sorprende nada! ¡No james! ¡La pinche mona! ¡Trae un clavo en la frente! ¡Por ahí no va tu madre! ¡Cuál es de verdad! ¡Va a buscar la cámara! ¡Va a buscar la cámara! ¡Porque esa madre que es! ¿Cómo entra a la casa? ¡Eh! ¡Pero el bro! ¿Cómo entra a la casa? ¡Ah pues! ¡Ya no sabes! ¡Si te aseguro! ¡Si yo alguien despidió! ¡Va a buscar la cámara! ¡Va a buscar esa madre que es! ¿Cómo se va a meter güey? ¡Sí está! ¡Si está! ¡Ay! ¡Chiquito hermoso! ¡Ay! ¡Aquí encontré el teléfono padrino! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ahorita te marco aquí! ¡Ahora pues! ¡Sale pues! ¡Va! ¡Ay! ¡Va a ver! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ay! La loca, verga. A ver. Once. Oye. ¿Tú no sabías nada del que estaba grabando el niño? Ay, ¿cómo entró a la casa? ¿Pero quién me estaba grabando? Pues ahorita me encontré el teléfono del niño y me encontré una muñeca ahí. Ahí sentado. La misma muñeca que usamos allá en el panseón. Once. ¿Y yo estaba esperando que salías de bañarte? ¿Me quedas ni querías bañar yo? Once. Júramelo. ¿Estás segura? Mira, nomás que aguanta la broma, ¿no? Aguanta la broma. Si tú fuiste cómplice del niño, si yo me entero que fuiste cómplice del niño, nomás aguanta, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar el niño? Mira, yo nomás... Ay, ¿cómo entró? ¿Cómo entró a la casa? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Y dónde está el niño? Se agarmoca con el teléfono. El teléfono no caminó solo. Yo no sabía que estaba cerrando. Yo estaba en el cuarto. Oye, 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 oye. Ay, cua chup... 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 Ay, ay, cua chup... Ay, ay, cua chup... Ay, ay, cua chup... Bueno, gente, Paniki ya está más tranquilo. Bueno, un poco más tranquilo, no tanto. Ay, pero es una de explicaciones de esto, güey. Para empezar, esta no es la mona, güey, de allá. ¿La misma, no? No, no es la misma. Ay, niña, güey, ¿qué te pasa, güey? Fui a comprar otra, güey, fui a comprar otra. ¿Estás seguro que no es la misma? No es la misma. Oye, ¿y este clavo qué, güey? Yo la encontré afuera. Ay, niño, velga. Esa es la primera y la segunda, la mona, güey. Si cierran los ojos, mira, cómo le cuesta. Ey, pero, güey, espera, espérate, déjate, explico una cosa. ¿Aquella? ¿Qué? Aquella la traíamos bien, acuérdate. Y cuando estaba parada, tenía el ojo abierto. Sí. Pero cuando hiciste esa madre y yo fui a jugar, los ojos los cerró ahí, güey, parados, así, güey. Parados, si no hay forma, nomás los cierran cuando están abajo, güey. Paniki, está demasiado paniqueado, Paniki. No crees. Sí, yo sí creo. Ay, ¿y? Me falta uno, me falta uno. Qué increíble. Ah, estás en todos los cuatro. Ay, yo, ¿qué tal? Sí, vamos a etiquetarla, güey. Vamos a etiquetarla del chay. Chay. Ay, güey, agárdenla, pues. Hay que amarla, güey. ¿Qué quieres mover tú, güey? Ey, ey, tranquilo, tranquilo. Ey, ey, ¿qué te pasa? Ey, ey, ey. Qué aire, güey. Dame, güey, no me traigas a esa mamá para acá, niño, güey. ¿Pero por qué la pateas, perro? Porque esa pelota era de agua, si ya sé. Pues sí, güey, pero ¿no te gustó el regalo de Navidad, entonces? Ah, niño, güey, déjate mamá, déjate mamá, déjate mamá. Tranquilo, tranquilo, güey. Ey, fui por la pelota hasta allá, güey. Para que la desprecie de esa manera. Déjate mamá, ya, güey. Para que la desprecie de esa manera, Jesús. Ya, ve la pinche mamá que nos hizo el guasi también allá. Te traje, güey. Te traje un regalo especial, güey. Andan con mamá, güey. Yo no le he hecho nada, ya, güey. ¿Cómo es y ya? No te da miedo haberte deshecho de la pelota. Se va el morrillo, morrilla con la que jugaste, güey. Se va a sentir mal, güey. No, güey. Se va a molestar contigo, güey. Acuérdate de mí. No, güey. Acuérdate de mí, güey. Ya, güey, ya, ya, niño. Ya, güey, ya. ¿Eh, güey? ¿Me pones la pelota, Jesús? ¿Por ella, güey? ¿Hasta era? No, por ella, güey. Raza, la cosa se puso tensa. Compachay, no se puede creer que la pelota haya regresado. Pero ya sé qué voy a hacer. Acompáñame, acompáñame. Ayer traí ya esta nota que le iba a dejar en la noche. Pero pues como no se hizo por el tipo de pelota, ya no aplicaba. Ahora voy a dejar esta nota aquí y ahí la voy a dejar. Miren, 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 así, así. Y me voy a esconder por acá y vamos a ver cómo reacciona el pietito. Viene, 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 viene. ¡Ey, ey, 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 tranquilo! ¡Ey, ey! ¡Chay, chay, chay! ¡Sí! La acabo de comprar, güey, esa otra. Mira, a ver, ven. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Chemple! ¡Mira! ¡Checa ahí, checa ahí! La acabo de comprar, mira. ¡Es de ahora, es de ahora! ¡Es de ahora el ticket! ¡Vol aquí! Pura mamada contigo, güey, la neta. ¡Ey! Una disculpa y la idea. Que sentí te pietito. No, güey, pura mamada, niño güey. No es la misma, a ver si Niño, tira esa madre No, no, tú lo trajiste Yo no sé Tira esa madre, niño Tira esa madre, niño Yo no sé Es que no soy fácil de ver Esa madre tiene que quemar, güey Esa madre tiene que quemar, güey Eh, güey, pásame un suplete Sí, 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 lo que sea en la cocina con lo que flamean Pásamelo, güey, sí Esa madre está mal, güey Esa madre está mal, güey Yo te dije en el video Yo te dije en el video No, 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 y mi salud mental, ¿qué? Rosca, güey, no me vas a creer, güey, lo que pasó, güey Sí, me apareció la muna, la verdad No, 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 no Gracias.